Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Empresarios de León han sido víctimas de extorsión por delincuentes que se hacen pasar por integrantes de grupos delictivos. Así lo denunció José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Los casos van dirigidos a sectores industriales y comerciales en León y Silao, en donde llegan a dejar un sobre con información de la familia. Hasta ahora ningún caso se ha concretado. El fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, no descartó la posibilidad de que los sujetos detenidos en Silao, pertenecientes a una organización delictiva, estén participando en estos actos. Ya hay una investigación. La Secretaría de Seguridad Pública de León recibió un reporte de supuestos explosivos en la clínica T55 del Seguro Social, por lo que realizaron una inspección por más de tres horas. Al 911, un sujeto llamó y señaló que junto con otros, colocó artefactos explosivos en el nosocomio ubicado en la colonia León 1. Con elementos de la sedena, se realizó la inspección en todas las áreas y se implementó un dispositivo para asegurar un perímetro de 300 metros. Finalmente, descartaron cualquier riesgo. Los Esmeraldas de León partieron este día rumbo a los Estados Unidos para disputar dos partidos de pretemporada, ante Rayados y Toluca. Antes de salir, el técnico Nacho Ambrís señaló al presidente de la institución, Jesús Martínez, y le hizo una petición, que el equipo esté alegre y contendiente. Ambrís explicó que en estos días se integrarán el resto de los jugadores que participaron en los torneos internacionales. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Y Alberto Martínez te trae un resumen semanal. ¡Gracias!